Este afligido hombre narra la forma como debió trasladar a su hermana mordida por una serpiente en zona rural de Yondó en el departamento de Antioquia. Fue una serpiente en la vereda Santo Domingo, eso queda de Yondó para adentro, por realmente trocha. A mí me llamaron como a las 2 de la tarde y desde esa hora me fui para la Sijín. En la Sijín me mandaron para el batallón Nueva Granada. Del batallón Nueva Granada me dijeron rotundamente que ellos no podían hacer nada. De ahí me fui para el puesto de policía del Parnaso y ya me dieron que no había ninguna solución. Que lo único que había era que sacarlo, sacarla. Pues yo realmente estaba pidiendo ayuda para que me la ayudaran a acardear porque el acceso es bastante dificultoso. Reclama el familiar el traslado cuanto antes a otro centro asistencial distinto al Hospital Regional del Magdalena Medio. Pues yo con la ayuda de Dios y de las 2 sobrinas que me acompañaron, yo me metí hasta adentro. Yo fui hasta allá, hasta donde la pudieron traer porque realmente a ella la trajeron en Maca a 6 horas de camino. Venían varias personas rotándose, traiéndola en Maca hasta donde yo la pude coger en el carro. Y ahí para acá fueron 4 horas de carretera, pues realmente no carretera y no camino de herradura. Y pues con la ayuda de Dios la logré traer al Hospital de Yondó, ahí le aplicaron un suero y la remitieron para el Hospital de Barranca. Manifiesta que su hermana requiere atención médica con carácter urgente. Que realmente la atención no es la adecuada para la persona porque ella no se puede valer por sí sola. Ella necesita realmente una persona que esté constantemente ayudándola porque hay que cambiarle el pañal, hay que limpiarla, hay que tiene muchas dificultades. Y nosotros pues pedimos eso en vez de una persona familiar. Uno entiende que a otra persona le podrá llegar las cosas, pero al familiar no le importa eso, al familiar está con ella. Pero entonces ellos, como le hemos hecho tantos reclamos para que nos colaboren, porque realmente el Hospital Real no cuenta con una UCI. Entonces nosotros averiguamos si en la clínica Magdalena hay una UCI. Pero entonces dicen que no, que no pueden haber nada. Y desde ayer a las 2 de la tarde le dimos a la muchacha que por favor nos pidiera el traslado para la clínica Magdalena. Y nos pudimos dar cuenta anoche después de tanta pelea con ella, que ella apenas había hecho la solicitud anoche a las 8 y 40 de la noche, después de tanto tiempo. Por lo pronto la mujer y sus familiares siguen a la espera de la autorización de la EPS para el traslado que requiere.